A ver, está Mauricio Soria. Mauricio, buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros no solo esta entrevista, sino un montón en este tiempo que el equipo deportivo tiene de vida. Buenas noches. Buenas noches, Marquito. Buenas noches a Asbel. Buenas noches también a Mónica. La verdad es que es un privilegio para mí poder participar en tu programa, estar durante 23 años o más para mí. Para mí son muchos más años que ustedes están cumpliendo como periodistas deportivos, que están haciendo esta labor tan linda y mandarles una felicitación muy grande y muchos éxitos todavía por lograr en el futuro que nos queda. Y Dios nos deja para adelante muchos años todavía. Con personas como vos, Mauricio, como estás, te mando un abrazo enorme. Gracias por tu tiempo. Hemos construido incluso otras historias, ¿no? Desde el jugador, desde el periodista, a veces con diferencias, pero siempre con un respeto absoluto, siempre charlando. Hoy ya no se practica eso, pero nosotros podemos presumir realmente de haber crecido con un grupo de jugadores, con un grupo de personas fantásticas. Y es imposible no mencionarte, de verdad. Gracias siempre por todo y por esa amplitud. Más allá de algunas diferencias, como te digo, siempre con el respeto necesario, creo que hemos dado grandes pasos ustedes y nosotros, ¿ah? Mira, la verdad, Asbel y Marquito, cuando uno ve un programa y escucha que es realmente imparcial, que es fiel, que es fidedigno, que no tiene compromiso con nadie, que solamente usan su palabra para poder intentar construir algo en el país, intentar darle unos nuevos horizontes a lo que significa nuestro deporte, el fútbol en especial. Pero siempre les he escuchado no solo hablar de fútbol, sino de muchos otros deportes con otros deportistas, levantando lo que son las cosas buenas que hacen y también diciéndoles las cosas cuando no se hacen tan correctamente las cosas a todos los que nos corresponden. No importa si hemos compartido tanto tiempo como hemos compartido entre nosotros, pero sinceramente creo que la palabra bien dicha, la palabra bien honesta, como la hacen ustedes, para nosotros los deportistas también es muy necesaria porque hay momentos que nos podemos confundir nosotros, pero llegando a una palabra así concreta, bien hecha, creo que nos ayuda a crecer. Así que yo les agradezco en nombre de muchas personas que seguramente deben compartir este mismo pensamiento, pero en especial les agradezco mucho al nombre de mi familia, hemos compartido lindos momentos en los elegidos, con todos, con mis hijos, con mi esposa, así que creo que para nosotros es un orgullo poder haber estado tanto tiempo y ojalá que sigamos, como les decía, mucho tiempo más juntos. Quiero que mires esto, sí, quiero que mires esto, la palabra mágica es elegido y ahí está uno de tantos, vamos a compartir un minuto, un minuto y medio de esto. El haber salido campeón con Bill Sermann en el año 2000, sacar a Bill Sermann después de 19 años campeón, contra todo, contra dirigentes de Oriente, contra dirigentes de la Liga, por el día antes nos dejó el entrenador y Tito Montaño tuvo que asumir la responsabilidad de estar en el banco. Es el momento más emocionante que he tenido en mi carrera deportiva, porque hemos salido campeones y el recibimiento además de Cochabamba fue algo espectacular, algo que nunca saliendo campeón en ninguna otra circunstancia, porque hemos salido campeones con Bolívar, hemos salido campeones con Strongers y nunca en esas otras circunstancias que me tocó salir campeón no tuvimos ese tipo de recibimiento ni esa alegría de la forma en la que se vio. Después de un par de años, el fútbol lo recuperó, ya en otra faceta. Lo de director técnico fue una ocurrencia de Norberto Queques en realidad. Yo me había enfermado en principios de junio del año pasado, el 2006, me había enfermado de la benintitis y estuve en la clínica durante tres días. Muy mal y estaba en recuperación todo. Y cuando hubo el cambio de directorio de Bilsermán, Norberto fue el que sugerió a los directivos de Bilsermán que me contrataran. Y cuando ya las cosas estaban medio hechas, ya medio encarriladas para que yo fuera director técnico de Bilsermán, él recién me llamó a mí para preguntarme si quería. Y me dice, mira, he sugerido tu nombre y vas a ser director técnico de Bilsermán porque creo que tu vuelta al fútbol te puede ayudar a que te sanes de tu enfermedad. A ver, antes de que me diga lo que piensa de ese pedazo de nota, quiero mirar unas imágenes más y después le damos chance a Mauricio. Dame estas imágenes que lo van a emocionar también a Mauricio Soria, lo puedes poner porque viene ahí para que lo compartamos justo en este momento. Ahí está Soria tajando también en su época de Strongest. Este es con Bilsermán, un penal el día en que Bilsermán fue campeón. Este es un gol de tiro libre, qué suerte que tuvo Soria ahí que le pega, ¿cómo le pega? Pica y se va adentro. Ahora va a responder Mauricio Soria. Ahí está Mauricio Soria, donde tiene un episodio de esos que uno difícilmente se va a olvidar y es el penal que va a resolver este partido que fue difícil. Pero mira cómo se la picó, ¿te acuerdas? Claro, claro, que es Copa, ¿no? La Copa Aero Sur, ¿no? Sí, creo que sí. Claro que sí. ¿La Sudamericana? Era la Sudamericana, sí. Ah, tiene razón, tiene razón, sí. Ya se me cruzaron. Hay que tener frialdad, carácter, no sé qué, ir y patear como patea, ¿no? Mauricio. La verdad que son imágenes emocionantes, ¿no? Realmente cosas que han pasado en la vida muy buenas, ¿no? O sea, el salir campeón con Bilzerman en el año 2000 después de 19 años, que el club no salía campeón, ¿no? Después, el poder patear un tiro libre en esa misma, bueno, previo a esa final, patear un tiro libre después de haber entrenado horas de horas, horas de horas para meter el único tiro libre que metí en carrera deportiva, que fue el primer penal en una final también, ¿no? Así que cosas realmente muy buenas después del gol a Bolívar en una eliminatoria para pasar, creo que ya a semifinales o a un cuantecito de semifinales para eliminar a Bolívar y pasar a jugar con San Lorenzo. O sea, son pues cosas que, como decía, ¿no? Hemos compartido juntos, hemos vivido juntos y recordarlas a través de tu programa para nosotros es un privilegio, ¿no? O sea, realmente yo me siento un privilegiado de todo lo que podemos compartir a través de este tipo de situaciones que hemos podido estar a lo largo de estos 23 años de ustedes, un poquito más, tal vez yo, en el fútbol, entre lo que he jugado y dirijo, pero muchas gracias por todo lo que hacen ustedes, por todos nosotros los deportistas. Un abrazo, sí, un abrazo y agradecimiento, Mauricio, gracias. No, muchas gracias a ustedes, a ustedes, ojalá que sigan adelante, que realmente lo hagan como lo están haciendo y Dios nos va a tener seguramente en algún otro momento juntos para poder compartir este tipo de notas. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está, Mauricio Soria, ¿qué tal? Muchísimas gracias.